¡Y cuantos invitados te fueron a este lado! ¡Y ahora vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar y vamos a poner todo el fiel! ¡Oye la verdad! ¡Oye, mis señores! ¡Cuantos invitados te dijeron que nos damos cuenta! ¡Pero si te han buscado un estiano! ¡El día de hoy! ¡Quieren escuchar! ¡Corta un abrazo, María, para el Rey de la Fiesta! ¡Corta unos aplausos para él! ¡Guau! ¡Un abrazo! ¡Y ahora, todos, todos! ¡Un grito para el Rey de la Fiesta! Bueno, queremos que adelantarnos en servir, creo que... ...ya, vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo se llama Rey de la Fiesta? ¡Gracias! ¿Y cuántos añitos cumple? ¡Un añito! ¡Muy bien! Y vamos a presentarlo como se merece el día de hoy. Yo quiero saber, ¿ya es alto o bajo? A ver, ¿qué escucho? ¿Alto o bajo? ¡Bajo! ¡Muy bien! ¿Y es bonito o muy bonito? A ver, ¿a quién va su papá o a su mamá? ¿Dónde está la madre, mamita? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y dónde está la madre, papito? Señoras y señores, bueno, llegó el momento de conocer al Rey Juan Quintachú, el Jóvis de Salis de Obrado, y primero también. ¡Vamos a conocer al Rey de la Fiesta! ¡Los campeones frente a la fiesta! ¡H solving' ¡Nos manden juntas frente a la fiesta! Que le hagas de oposición, que le hagas de aplauso como la voz, entonces se va a proyectar, es el bueno y su forbade. ¡Fuerza para él! ¡Y los apóstitos! ¡Y los hitales! ¡Y los siete años firmidos! ¡Y los siete años firmes, y los siete años debes caendreros. ¡Y la forma! ¡También voy, bien mexicanos! ¡Y con otros amigos que están aquí! ¡Y son realmente muy felices! ¡Auto de historias! ¡Y aquí, aquí, con estos monos aprendos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Y un reloj! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Y no, 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 no! ¡Muy bien, ¡qué bonito! El día de hoy en que salen también un poquito más adelante ahí está Papini Mamita, muy buenas noches. ¡Y buenas noches, el día de hoy en tu vientecita! ¡Bienvenidos! ¡Y vamos a escuchar! las palomitas por parte de mamita Mamita, buena noche Buenas noches, mamados Y me voy a agradecer a Dios por estar aquí dormido Agradecer a la vida por convirtiéndome por haberme puesto a este angelito tan hermoso Todas las que somos mamás sabemos la vista que tenemos el amor tan infinito que podemos sentir con nuestros hijos Para mí es mi motor y el que me impulsa para todo el que quizá llena algún vacío que pueda haber dentro de mi familia y gracias también a toda mi familia, la familia de hombres porque sin su ayuda no hubiera quedado posible estar en la que estamos planificando Y gracias a cada uno por haber asistido y por hacer tan amena la reunión de mi bebé Gracias, espero que se diviertan y que no se disfruten Buenas noches ¡ ώ! Comunos los doyos un aplauso wholly bebia ¡Papita! Y aquí, les hago el giorno, papito Papito, cuantas han crescido, papito Alta puñeros de México ellas han crescido un montao ¡Papá! ¡Buena noche, mamita! ¿Nosotros? No, creo que si yo ya saben que no vamos a jugar. ¡Está bonito! ¡Un aplauso para Papi también!